y tú 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 bueno aquí tenemos un muñeco como curiosidad se pueden hacer estas cosas no necesariamente tienes que hacer lo que quieras espérate unos minutos porque mira puedes dejarlo así si quieres comprar el ser puedes dejarlo así o si quieres puedes dejarlo así como tenía al inicio el vídeo no importa todo todo es aceptado con lego está épico el lego yo quisiera un lego pero ya infraestructura o sea como un bus qué pasaría si armar un lego de bus ah chico como ah tomamos un nombre grande Ahí todo tranquilo, todo tranquilo Todo relajado Oye si miren el brillo Oye si miren el brillo Gracias.